Sí, ampliamente. Por suerte, este tipo de iniciativas siempre es bien recibida por la ciudadanía, que está ávida de información sobre estas herramientas financieras y las modificaciones en materia impositiva que vienen sucediéndose a través del Gobierno Nacional y que, en definitiva, son ventajas para los emprendedores. Y muy satisfechos porque vemos que hay gran cantidad de gente que tiene ideas, que tiene proyectos y que, a pesar de la situación, sabemos que está difícil, la gente no renuncia a su sueño y busca formas de llevarlo adelante. Y en esa tarea nosotros tratamos de acercarle toda la información para que pueda cumplir con su cometido. ¿Sabes que tiene que ser mucho más este tipo de capacitaciones, de diferentes índoles? Sí, sin duda. O sea, la información muchas veces no le llega a aquel que necesita verdaderamente o a aquel que está ávido de realizar un proyecto. Entonces, muchas veces la persona se desanima o deja su iniciativa de lado porque no encuentra el canal o el camino para acceder a un microcrédito o a una fuente de financiamiento que le permita llevar adelante su proyecto. Y esto viene justamente a subsanar esa cuestión, ¿no es cierto? Tratar de poner la información lo más cerca posible de la ciudadanía, del emprendedor, para que esto no pase, ¿no es cierto? Que la persona no se desanime. A partir de aquí, ¿no es cierto? La gente de Nación se lleva a los contactos. Ahí empieza a haber una línea fluida, ¿no es cierto? Entre la gente que participó de la capacitación y de la charla y los organismos nacionales. Entonces, esto crea vínculos que permiten acercar las partes, ¿no? Como dirigente político se está hablando mucho de la emergencia alimentaria. ¿Qué opinión te merece? Sí, la emergencia alimentaria en realidad es una ley que ya existía. Digamos, lo único que ha cambiado es que a partir de ahora hay una ley que establece la emergencia alimentaria. Pero en emergencia alimentaria ya hacía varios años que veníamos estando. Bueno, es bueno que se haya hecho por ley, ¿no es cierto? En lo que a los alimentos respecta, hace poco el gobierno nacional ha promulgado una modificación y ha quitado el IVA a alimentos muy sensibles al consumo masivo, que eso también, digamos, ayuda a subsanar esta situación, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.